¡Suscríbete al canal! ¡Au! ¿Quién me está aventando? ¡Au! ¡Ay, ay, agua! ¡Ay, ay, agua! ¿Tú qué fregados quieres? ¿Eh? ¿Qué fregados quieres? Y lo que me faltaba, un esqueleto, o sea... ¿Y qué quieres que haga, Rey? Ya te estoy ayudando a matar esto. ¿Qué the fuck? ¡Au! Anti, no, perdón. Perdón, 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 perdón. No te vi, pensé que eres un enemigo también. ¡Au! ¡Mátelo, ándele! ¡Au! 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 ¡Ah! ¡Fuego, fuego! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Me quemo, me quemo, me quemo! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Ah! ¡Ting it! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ni siquiera puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rompe esas malditas cosas! ¡Ah! ¿Dónde está esa cosa que rompí? Ok, no. Vamos a tapar esto con cobblestone. Porque nomás no me ayuda. ¡Fuck! Entonces, ¿qué quieren que haga? Está todo sellado. No puedo pasar allá porque está sellado. ¿Qué quieren que haga? Rey, no entiendo qué quieres que haga. Dime ya se salvó el reino. Ya, es todo. Fin. Finito. ¡Cetuto! ¡No me empujes! Estoy tratando de ver qué es lo que puedo hacer, ¿ok? Rey tonto. Con tus inútiles guardias. Ni siquiera pudieron rescatarme del Betahole. ¿Quién se está quemando? Ya. No sean partillas. No sean payasos. Ok. ¿Y aquí qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué diablos? ¿Y cómo? ¿Cómo es cuando se terminan de matar, de morir los monos? Necesito un pan. Necesito comida. ¡Ah! ¡Au! ¿Quién me...? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Cúrame! ¡Au! 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 Estoy bajo fuego. ¡Au! ¡Rey! ¡Rey! ¡Au! ¿Necesito tu ayuda? ¡Rey! ¡Ah! Ya por fin me dio un arma él. Ok. Hasta aquí. Por fin. Dame otra cosa. Y no soy tu aprendiz, ¿sí? Nada más soy aprendiz de Yoda. ¿Y ahora este no lo puedo apagar? Mira, ya está un monito. ¡Ugh! ¡Ajá! Ya te vi, bitch. Te vi, bitch. ¡Au! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aa! 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 ¡Ugh! 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 ¡Dame vida y energía! ¡Ugh! ¡Muha mori! ¡Ugh! No sé qué quieren que haga. Yo no lo puedo tapar, rey. ¡Wow! El rey no está súper papilla ya. Ok. Digo, aprovechando. Vamos a ver si podemos... ¡Ah! Puedo hacer un crafting table y puedo hacer pan. A ver. Vamos a hacer un crafting table. ¡Ugh! Justo lo necesario para hacer el crafting table. Perfecto. Y vamos a hacer pan porque necesito comer. ¡Ugh! ¡Ugh! Pon el crafting table. No puedo poner el crafting table en algún lugar. Let's take this bastard down. Sí, pero necesito poner el crafting table. ¡Ugh! No me dejan poner el crafting table. ¡Ding it! Pues es que no sé dónde están. Dime dónde están y los voy y los mato. ¿Por acá? Rey, no sé dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. Señálame. Señálame hacia dónde están. Mi, 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 mi. ¿Por acá? No puedo ni siquiera correr. ¡Ay! ¡Ugh! No sé dónde están, Rey. Lo siento, pero no sé dónde están. ¿Ya se murieron todos? ¿No? ¿No? ¿Dónde están? Rey, no sé dónde están. Dime dónde están. ¡Ey! ¡Puede! Ven, vete. Lo mejor que pudimos. Ahora deberíamos reconstruir la gila y reunir 64 wood mientras que el resto haga algo de limpieza y construcción. ¡Ah! O sea, ¿quieres que... ¿Quieres que consiga madera? No tengo herramientas. Porque tú... 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 Me quitaste mis herramientas. Joder, contigo. ¡Ah! No me empujes tampoco, ¿eh? Que no ando de buen humor. Perdí todas mis cosas de diamante. Porque si te ocurrió spunear... Una de las cosas esas... ¡Ah! No tengo para construir. En estas wood, wood, ¿verdad? Sí. A ver. Joder. Uno. ¡No me empujes, Rey! It's not funny. Ok, bueno. Vamos a hacer... Ok. Ahí está. Bueno, pues vamos a conseguirte tu madera. Ándale. Necesitamos conseguir 64. Joder. No. Espera. No estoy de humor. Para conseguir madera. ¿Sabes qué? Voy a agarrar la madera de tu kingdom. Como quiera. No tenemos que... Reconstruir. Así que... Eh. Mira, si... ¿Sabes qué? Esto es bueno. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque significa que ya no voy a tener que estar dependiendo de ti. Ojalá, con este ataque... Ya tenga suficientes puntos como para hacer mi propio reino. Y no tener que venir a tratar de salvarte cada vez que tú tengas un problema. No. Prea. Ok. ¿Dónde está mi hacha? Aquí está mi hacha. No sé ni cuánto tiempo llevo grabando porque se me ayudó a poner el cronómetro. Uh. Ok. Aquí hay otro arbolito al parecer. Lo bueno es que también ya está amaneciendo. A ver. ¿Cuánto llevamos de wood? 22. Hoy falta un chorro. Me encanta el sonido que hace cuando rompe la madrilla. Je, je, je. Pup. Ok. ¿Qué fue lo que cayó allá? Ustedes también lo vieron, ¿verdad? Que cayó algo. Del castle. Del reino. Se cayó una personilla. Oh, se suicidó. Ah, es un ghast. Ándale. Ándale. Mata a ese también. Mata a ese también. Ándale, mántalo. Yo lo tuve que matar por ti. ¿Qué tipo de rey eres? ¿Eh? ¿Qué tipo de rey eres? Uno muy malo. Eso sí puedo decir. Uno muy malo. Ah, mira. Aquí estoy viendo un pedacito. Ay, hay más. Ok. A ver si ya se acabó. ¿Cuánto nos queda? Ah, 43. Ok. Nos falta un poquito más. 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 O sea, tú no me vas a ayudar a conseguir madera. ¿Quieres que yo la consiga toda? Es tú, maldito reino. El que se fregó. No el mío. Que yo todavía no tengo el mío. Pero mis cosas las perdí por tu culpa. Ok, ¿cómo vamos? Mira un pollito. 54. Todavía nos falta. Ay, ay, ay. ¿Para acá? ¿Esto lo alcanzo? No alcanzo eso. Ok. Por acá. Voy a dejar todo vacío aquí. Yo creo que ya con esto debe ser más que suficiente, ¿no? A ver, ¿cuánto tenemos? Ahí está, ya. Muy bien. ¿Quieres que te lo dé? Sí, ándale. Repáralo. Ándale, repáralo. Y ya. Sí, gracias. 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 Vamos. Vamos. No me digas que se va a craquear. Ahí está. Gracias. Gracias, here. You have proven yourself a worthy leader, but your request for kingship is not over. I'll be back at the guild and make you continue this progress. We did the best we could. Now we should rebuild. Rimpies. Ya no te voy a dar más dinero. Digo, más madera. Ok. Vamos a ver cómo vamos en los puntos. Vaguitas. Listo, leather, porque ya no tengo leather. Dame tu leather. Ok, vamos a ver para acá. Mis cosas. ¿Por qué? ¿Y el monito de aquí? ¿Y los monitos de acá? ¿Y dónde están todos los monos? Ey, todos los monos que se supone que nos van a ayudar. No entiendo. No entiendo. ¿Y dónde están todos los demás monos? Voy a tener que volverte a dar madera. Ey. Ey. ¿Por qué esto no funciona? Uf. No sé qué está pasando. Pero bueno. Ya será todo por el día de hoy. Porque estoy bastante frustrada porque perdí mis cosas de diamante. Ni siquiera tuve la oportunidad de estrenar mi pickaxe de diamante. Y perdí mi otro golden apple. En fin. Espero hayan disfrutado este video. Gremlins. Y no se olviden de darle un like en favoritos si son tan amables. Y denle click en la noticia en la derecha para que vean el siguiente episodio. Los quiero mucho. Que tengan un excelente día. Bye, bye.